Hoy vamos a preparar un caldo de pollo pero estilo tlalpeño, delicioso. Bienvenidos a cocina con Hilda Alejandra. Vamos a poner agua a hervir y aquí tengo dos pechugas de pollo, nada más que las corté como en tiritas para que sea más fácil y rápido su cocimiento. Así que las vamos a poner a hervir hasta que queden cocidas. Puede tardar unos 25-30 minutos. Trátale de irle quitando toda la espuma blanca que es lo que suelta el pollo. Y de esta forma queda más limpio el caldo. De verduras vamos a necesitar apio. Yo primero lo corto en tiras delgadas y luego en cuadros chiquitos. Le pongo unas dos ramitas de apio. También necesitamos zucchini o calabacita. Yo lo parto a la mitad. Y luego en tiras delgadas para que quede en cuadros pequeños. Y luego volteo las tiras largas y las voy cortando en cuadritos. Y corto dos zucchinis. También le voy a poner dos zanahorias. Primero la rayo para quitarle la cáscara. Luego la parto por la mitad. Le quito la orilla que no se usa. Y de nuevo las parto por la mitad. De nuevo por la mitad. Y quiero aprovechar este momento para invitarte a que te suscribas al canal. Activando la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas que voy subiendo. Suscribirte es gratis. Y eso ayuda a que me puedas comentar y poner un like. Y si ya estás suscrito. Quiero darte las gracias por el apoyo que le das a mi canal. Ahora simplemente volteamos y cortamos en cuadritos. A mí me gusta que la verdura quede en cuadritos. En tamaño bocado para la hora de comer el caldo. Ya no estar batallando en partirlo. Cuando ponen a veces las verduras muy grandes. Y también le podemos poner ejotes. Le quitamos la parte que no se come. Las orillas. Luego los juntamos. Y los vamos cortando de esta forma. Y te cuento que el caldo tlalpeño. Es originario de la alcaldía de Tlalpan. En la ciudad de México. Y se dice que una de las vendedoras de la calzada de Tlalpan. Quiso agregarle aguacate. Queso y chipotle al caldo. Y ya tenemos las verduras cortaditas. Listas para ponerlas en el caldo. Aquí tengo una olla con agua hirviendo. Lo que vamos a hacer en este momento. Es apagar el fuego. Y vamos a poner a suavizar. Unos dos chiles pasilla. Y unos tres o cuatro chiles guajillo. Solamente los dejamos. Como por un minuto. Sacamos los chiles del agua. Ya están suaves. Y los vamos a poner en una licuadora. Este caldo que lleva estos chiles. Viene siendo como un pozole. Pero lleva verduras y pollo. Agregamos un cuarto de cebolla. Unos dos o tres tomates. Depende del tamaño. Cortados en cuadros. Y dos dientes de ajo. Y le agregamos sal y pimienta al gusto. Y un poco de agua. Donde pusimos los chiles a suavizar. Y lo llevamos a licuar. Hasta que nos quede una salsa. Que vamos a pasar por un colador. Porque le pueden quedar semillas. O como pedazos de. Del chile que no se haya licuado bien. Entonces yo prefiero pasarlo por un colador. Esto es lo que nos queda. Que no lo vamos a usar. Ahora vamos a ver como va el pollo. Ya está listo. Lo vamos a retirar del caldo. Y luego lo vamos a desmenuzar. Agregamos el chile al caldo de pollo. Revolvemos un poquito. Y ahora le vamos a empezar a agregar las verduras. Primero le pongo. La zanahoria y los cejotes. Porque es lo que está más duro. Y se tarda más en cocer. También le agregamos el apio. Dejamos esta verdura. Cocinándose como por unos días. Y luego le agregamos la calabaza. Mezclamos. Y le vamos agregando el pollo desmenuzado. Y ahora para darle un poquito más de sabor. Le vamos a agregar unas ramitas de cilantro. Y aquí puedes probar el caldo. Si crees que le hace falta sal. Le agregas sal a tu gusto. Vamos a tapar. Y lo vamos a dejar por unos 8 o 10 minutos. A que se cosa bien las verduras. Y listo. Hemos terminado con este delicioso caldo tlalpeño. Con un caldo con un caldo con muy rico sabor. Con pollo. Con pollo. Con verduras. Y ahora sí. Le agregamos el quesito panela en cuadritos. Y unos cuadros de aguacate. Y ahora sí. Lo que más me gusta. Vamos a probar. Y yo me quedo aquí disfrutando de este delicioso caldo. Y a ti te dejo la lista de los ingredientes. Para que tú también lo prepares. Y lo disfrutes tanto como yo. Si te gustó este video. No olvides darme un like. Déjame tu comentario si tienes alguna duda. Y comparte. Y aquí te dejo dos deliciosas recetas. Que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.